Qué bueno en el debut, Juan Carlos, si no sabes qué te voy a decir. No, no, qué bueno en el debut, que Independiente... Pasar un debut con éxito, ¿no? Ah, tenía razón, iba a decir otra cosa. Viste, Copa Libertadores... Sí, y aparte volver, lo que significa para toda la gente de Independiente, volver a este torneo al máximo, el que más lo ganó junto con Boca Juniors, en siete ocasiones, justamente en su séptima participación en Copa Libertadores de América, teniendo que eliminar a un rival difícil, no es Liga, sino que es Deportivo Quito, esto va a ser en los dos partidos, ¿no? Porque ahora se viene la revancha, que va a ser justamente en la altura de la capital ecuatoriana. Una plaza difícil. Sí, siempre complicado, aparte de un equipo que se ha reforzado convenientemente. Lo mismo ha hecho Independiente con Matías de Federico, el hombre que después de brillar en Huracán, no tuvo el paso ideal, o el que hubiese soñado en el Corinthians de Brasil, jugó al lado de Ronaldo, pero prácticamente no tuvo chances de ser titular en la mayoría de los partidos. Matías de Federico, que vino a reforzar a Independiente, que le da la apertura en el marcador, luego de un error serio defensivo, va a cometer otro, el equipo ecuatoriano, para que Independiente marque el segundo, el primero desde Federico, el segundo del Patito Rodríguez, que había ingresado por Maxi Velázquez a los 20 minutos del primer tiempo. Un cambio ofensivo y obligatorio, en este caso, para el equipo de Mohamed, que apostó a más y allí vio los resultados. Fue victoria 2 a 0 la semana que viene la revancha en Ecuador. Creo que siempre uno que hace su debut sueña con hacer un gol y por suerte se me dio. ¿Y se pareció a ti el sueño el gol? No sé, el tema es que entre, que entre. La verdad que uno sueña hacer un gol como sea, y como te vuelvo a repetir, lo importante es que sirvió para sacar una buena diferencia. Le habías pedido un 3 a 0, ¿el 2 a 0 alcanza? Es una buena ventaja, no es segura, pero es una buena ventaja, creo que tenemos que ser inteligentes en Quito, con altura, y creo que Independiente está bien. Creo que dos goles son fundamentales, nosotros contra la Liga hicimos dos goles allá, dos goles acá, y eso fue lo fundamental, creo que por ahí hacer un gol de contragolpe allá en el primer tiempo estaría bueno para jugar tranquilo. ¿Cómo estuvieron en la gancha con Matías? ¿Cómo te viste? No, muy bien. Matías creo que tiene las mismas características que yo, le gusta jugar por abajo, es rápido y me siento muy cómodo con él. ¿Qué es lo que le dice el técnico para ustedes dos, para cómo se desarrollan en la cancha? No, tratar de estar juntos, por ahí a veces cuando los laterales avanzan con pelota, tratar de abrirnos, cuando está por el medio cerrado, tratar de buscar la pelota todo el tiempo y tirar alguna que otra pared para poder asistir a Facu, a jugar al Kukic, para que terminen la jugada. ¿Ahora el partido de vuelta se juega de la misma manera o por ahí un método más defensivo? No, la verdad que yo no lo sé, no tengo idea. La verdad que creo que el turco es el que estudió, el que sabe, el que sabe cómo plantearlo y nosotros esperaremos a hacer lo que le diga. Es un resultado excelente. Ahora hay que ratificarlo. Para quedar fuera del A0, tienen que hacer 3-0. Entonces, voy a ser muy bueno, voy a hacer 4. Solo que es un buen resultado, un muy buen resultado. Un 3-0 era excelente, 2-0 es muy bueno. Pase lo que pase, uno sabe lo que pasa dentro del estuario, cómo llegan al partido y cuando llega la hora de jugar, juegan como hombres y cuando es por los porotos, de verdad, tenemos un equipo de hombres, entonces estoy muy tranquilo. Y después, esperar a ver cómo evolucionan la semana. Bueno, Antonio, preguntarte por Tucio. Es uno de los más grandes, juega de defensor, juega de volante, responde, juega quizás dando ventajas. Está todo dicho. En la ovación de la gente, la gente no te regala una ovación. Entonces, cuando la gente te reconoce, porque estás haciendo las cosas muy bien. Y esta gente no te regala una ovación así, porque sí. Entonces, es para sacarse el sombrero y él llegó al límite. Le insinuí en un momento para sacarlo y la única vez que vi que me miró enojado. Así que, preferí sacar a otro. Bien, muy bien el Turcomomel. Cómo sigue el paso a paso y cómo observa el movimiento de los jugadores. Y además, un hombre que justamente se preocupa por cada uno de los integrantes del plantel. Que dijo lo más destacado, lo de ayer, más allá de la diferencia de dos goles, lo que de alguna manera decíamos en título. No destacar no haber recibido goles para que en el partido revancha puedan valer el doble. Los goles de visitante tienen esta condición en la eliminación de la Copa Sudamericana y también de la Copa Libertadores de América. Dos a cero, una diferencia importante. Claro, hay que ir a la altura de Quito donde generalmente uno se queda sin pierna.